El primer título del Real Madrid, algo que... A ver, a ver, yo sabes... Yo te quería... A lo sucedido otro en Betis... Claudia, espérame. Dime. No, espérame, Claudia, calma. Dime, dime. Claudia, vas muy rápido. Dime. Vas muy rápido. Yo creo que la famosa Supercopa esta es un típico partido entre un equipo que sabías que no le podía ganar al otro. La verdad que yo nunca vi que el Atlético de Bilbao fuera a ganar ese partido. Nunca vi que tuviera alguna posibilidad de ganarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Maestro. Es muy superior al Real Madrid. Además, en España. ¿Ya sí? Pues que es inferior al Real Madrid, claro. No, maestro, no es así. No, es igual que la semifinal. Es superior, entonces. Decían, el Madrid va a golear al Barça. Y vimos una semifinal muy igualada donde pudo pasar cualquier cosa. Finalmente pasó el Real Madrid, pero no es muy superior a cualquier rival. En una final de un partido de fútbol, maestro, tú sabes mejor que nadie que puede pasar absolutamente de todo y que puede ganar cualquiera y que nadie es más favorito que nadie. ¿No? No, comparto con Claudia, pero con un 60%. No, no, comparto con Claudia, pero con un 60%, porque la realidad es que Real Madrid es superior que Athletic y la única forma que Athletic le puede jugar a este Real Madrid es como lo hizo hoy, siendo un poco conservador. Real Madrid, lo que a mí me sorprende, Claudia, es... No el título, ¿no? Porque la verdad es que no sé ni por qué está en la final, pero lo que... No me sorprende, pero confirmo lo que hizo Carlito anteriormente, es que es un técnico con mucha experiencia que transmite a sus jugadores una correcta lectura del partido, ¿no? Contra el Barça, se tiran atrás, lo acepta Carlito, utilizo el contragolpe, hoy toman la iniciativa de ser quien manda en el terreno de juego. Para conseguir esto se requiere de mucha experiencia de jugadores talentosos, de jugadores inteligentes y el Real Madrid los tiene. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer cuando se vaya Krooska, Semiro y Luka Modric? Porque no hay reemplazos, ¿eh? No hay reemplazos para esos tres. Tranquilos, que tenemos a Fede Valverde, tenemos a muchos jugadores, señor Coquillo. No hay, no hay, no hay. Esos no son futbolistas, los que quieras no son futbolistas, podrán ser buenos jugadores, pero estos tres que te digo son futbolistas. Ahí estoy de acuerdo, son insustituibles. Renovación vitalicia, Madrid. No le pasa lo mismo que al Barça, ¿no? Lo mismo que al Barça.